4 de noviembre de 1979, el día que marcó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. Cientos de estudiantes rodearon la Embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron como rehenes a varias personas hasta quedarse con 52 diplomáticos estadounidenses. Otros seis lograron escapar y refugiarse en la residencia del embajador de Canadá hasta su rescate. La situación fue originada tras la Revolución Islámica, cuando los estudiantes con coordinación de clérigos radicales presionaban a Washington a extraditar al derrocado Shad Mohammed de la dinastía Pallebi, para ser juzgado por crímenes durante su mandato con la ayuda de su policía secreta, la Zabak. La crisis terminó 444 días después con la muerte del Shad y con la liberación de todos los rehenes. Este capítulo de la historia es motivo de celebración en Irán, que lo considera un golpe a Estados Unidos por su presunto espionaje a miembros de la República Islámica recién formada. Salimos a las calles para decir que no necesitamos a Estados Unidos en absoluto. Como lo dijo el líder supremo, no vamos a negociar porque cuando aceptamos acercarnos, como con el acuerdo nuclear, no pasa una semana para que ellos rompan lo firmado. Pero para Estados Unidos se trató de una agresión sin precedentes. Desde entonces, los dos países no han retomado relaciones diplomáticas. La toma de rehenes es una explicación clave a décadas de tensión entre ambos países, profundizada tras el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015, una relación de conflictos que por ahora parece un callejón sin salida.